¿Qué fuertes son los datos sobre el incremento de la inflación en México? Y se prevé que alcance el 6%, 6% al final de año. Según los analistas del sector privado que consultó el Banco de México, estos elevaron su previsión sobre la inflación, la cual esperan se ubique en 6.02% al cierre del año. Es la cifra más alta desde el año 2009, cuando se registró 6.53, muy por encima de la meta del Banco de México que decía que íbamos a terminar entre 3 o 4 o 2%. Ahora resulta que, por ejemplo, en mayo la inflación fue del 6.16%. Estamos acercándonos a cifras del año 2009, cuando había una crisis económica mundial declarada. La previsión para el año 2018 dice que la inflación llegará al 3.81%. Se preveía, según lo que decía el Banco de México, que la inflación llegara al 5.90%. De acuerdo con la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, publicada el mes pasado en junio de 2017, pues no. La inflación, por ejemplo, para mayo fue de 6.16% y en promedio para finales de año va a ser de 6.02%. Esto, digan lo que quieran, pero esto es consecuencia del incremento, obviamente, de los combustibles. Porque si suben los combustibles, sube absolutamente todo. Los productores, los que proveen de servicios, pues tienen que incrementar, obviamente, los precios para que les dé utilidad, para poder sanear sus costos. Y eso se traslada al consumidor final, es decir, a todos nosotros. Ahí está el gasolinazo reflejado, 6.02% al finalizar el año. ¡Gracias!